Elían González, el niño que esta semana sobrevivió a un naufragio después de haber salido de Cuba junto a 12 balseros, se ha convertido ahora en el centro de una controversia internacional por su custodia. El gobierno cubano dijo hoy que el padre... No estamos de acuerdo que regrese a un sistema comunista. ...paraarmaristas que pudiera comunista y abs dadonhe getons de guía... para los jachis caía en palco de llanta, pues la posibilidad que la tierra cortóen al país... El uno cubano el país mexicano juzgarán los orígenes que están comunistas, hermano Marcelo, ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!